de la tarde. Treinta minutos de alegría y premios y diversión en ciento siete punto uno FM para anduleando con el gordo parodia de Campeche Nica, cara inventando, y el minuto regalón gana hospedajes de Monte Campana. Sintoniza ciento siete punto uno FM, lunes y jueves, cuatro de la tarde, bienvenida a la fuerza roja, concurso para taxistas, premio, diez mil colores en efectivo. Atención cantantes de karaoke, clasifica al campeonato nacional de karaoke, todos los domingos en Castro Bar, karaoke, nueve de la noche, Barrio México, viernes, cinco de diciembre, Cañas Manacaste, el acerradero, ocho de la noche, cantan veinticinco, clasifican cinco cantantes a la gran final, ganador, lo grabamos para cinco complejos, canal siete y treinta y tres, además, los audios de los tres primeros lugares, estarán en ciento siete punto uno FM, el día ocho de diciembre, premios de la gran final, trescientos, doscientos y cien dólares, catorce de diciembre, más premios de nuestros patrocinadores, óptica económica, un consejo a tiempo, una solución temprana, la casa al futbolín, bingo multicolor, te invitan sin complejos, canal siete y treinta y tres, faranduleando con el gordo en ciento siete punto uno FM, lunes y jueves, cuatro de la tarde. www.docorio.co.co.o.c. www.docorio.co.c. Traducido por Marie속